Aquí empiezan las buenas noticias de la Ciudad Futuro. Barranca Mermeja, moderna, segura y productiva. Bienvenidos, estas son las buenas noticias de la Ciudad Futuro. En 15 minutos haremos un recorrido por los hechos que han sido noticia en esta semana por parte del Gobierno Municipal. Hoy le estoy transmitiendo desde un sitio muy importante y es el Centro Comercial San Silvestre, no precisamente por el sitio en sí, sino por el acontecimiento que se está llevando a cabo. Y es el fortalecimiento de las juntas de acción comunal, tanto del área urbana como rural. Esto por cuenta de una dotación millonaria que está entregando el Gobierno de la Ciudad Futuro a través de la Secretaría del Interior y del Gobierno de Barranca Mermeja. Nos acompaña el señor Alexander Álvarez, él es el presidente de la Federación Comunal de Santander y es precisamente él quien nos va a contar cómo se sienten los líderes con esta dotación que pretende fortalecer su autonomía y las acciones que ejecutan en pro de las comunidades barranqueñas. Alexander, bienvenido. Muchas gracias por brindarnos el espacio, podernos transmitir aquí a esta bella comunidad de Barranca Mermeja, a todos los comunales de Barranca Mermeja aquí presentes en este evento. Claro que sí, estamos aquí con todas las asojuntas, diez asojuntas de Barranca Mermeja, los presidentes de Juntas de Acción Comunal, de Junta de Vivienda Comunitaria. Hoy la Administración Municipal da ese paso importante que estaba un poquito retrasado pero ya se dio en el fortalecimiento de la organización comunal a través de unas herramientas de papelería. Esto es muy importante porque esos insumos le van a ayudar a cada uno de los presidentes y presidentas de Junta de Acción Comunal a hacer esa labor que viene haciendo cada día al interior de sus comunidades, tan bonita que es hacer gestión, ¿cierto? Y necesitan esa papelería para hacer gestión, para escribir las cartas, los documentos, en las reuniones de Junta Directiva, de Asamblea, en las reuniones con la comunidad. Entonces estas herramientas llegan muy bien para la Junta de Acción Comunal como un mecanismo de fortalecimiento. Y ese es el primer paso, creo yo, que la Administración Municipal tiene proyectado fortalecer más con herramientas las organizaciones comunales y esperamos que se den en el menor tiempo posible para que nuestros líderes, que son la base de la sociedad de Barranca Mermeja, el motor de esta ciudad, en cada una de sus juntas de acción comunal, de las siete comunas de Barranca Mermeja y los seis corregimientos, podamos nosotros cada día fortalecernos más. Alexander, muchísimas gracias por esta información. Todos estos, todos los detalles, todos los pormenores de lo que será esta entrega se les encontrará a ustedes en el informativo que vamos a presentar mañana y que, por supuesto, ustedes no se pueden perder. Los dejo entonces con una información también muy importante que proviene de la Secretaría de Gobierno y es el Comité, Subcomité de Prevención y Protección que se realizó con todas las autoridades del municipio. Con el liderazgo de la Alcaldía de Barranca Mermeja se llevó a cabo el Subcomité de Prevención y Protección. Su finalidad la explica el Secretario de Gobierno, Roger Sanabria Mejía. La Administración Municipal tiene una serie de acciones y de tareas en el cumplimiento de la Ley 1448, que es la ley que protege a las víctimas en Colombia y hoy en este subcomité precisamente estamos con todas las diferentes instancias, las instituciones militares, de policía, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, acompañamiento de la Vicepresidencia de la República en el tema de derechos humanos y todo el equipo local de Barranca Mermeja consolidando la ruta de atención y prevención en lo relacionado con víctimas en Barranca Mermeja. La Secretaría de Gobierno y la Oficina Asesora Paz y Convivencia han sido clave para el restablecimiento del tejido social de las víctimas, muchas de las cuales han retornado a sus lugares de origen. El CREIF también ha jugado un papel importante. A ellos se les ha prestado a través del CREIF toda la atención, por supuesto la caracterización y quienes han de pronto pretendido retornar a sus sitios, pues para eso este comité desarrolla toda una serie de acciones para brindarle las garantías de vidas como es nuestra responsabilidad. El funcionario indicó a dónde debe acudir una persona cuando se encuentra en condición de víctima. Está el CREIF, que es el Centro Regional de Atención a Víctimas y están todas las diferentes instancias, la Defensoría Regional del Pueblo, la misma Procuraduría Regional o Provincial, la Personería Municipal y por supuesto la Secretaría de Gobierno Municipal. Todas estas instancias tenemos la gran tarea y tenemos el compromiso de poder atender a todas las víctimas que están en Barranca Mermeja. En Barranca Mermeja existen 59.200 víctimas, una cifra alarmante que se pretende mitigar con las acciones que se propongan en el Comité de Prevención y Protección. Los habitantes del barrio Ciudadela Pipatón en la Comuna 3 de Barranca Mermeja estuvieron de fiesta, esto por cuenta de su aniversario. A través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social acompañamos a esta comunidad. Con una gran celebración se cumplió el aniversario del barrio Ciudadela Pipatón y Cristo Rey. Gracias al apoyo de la Administración Municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, la jornada cultural fue un éxito con orquestas locales, nacionales y recreación para los infantes. La verdad, pues estos barrios son unos barrios de progreso. Barrios son, apenas tenemos, si no, 26, 22 años y estamos prácticamente terminados. En el marco de esta celebración, los líderes de esta comuna expresaron sus agradecimientos por el cumplimiento del gobierno local ante el mejoramiento del 100% de una de las vías principales que hoy lleva el nombre del líder Jorge Eliezer Rodríguez. El alcalde de él, quien él fue, es fundamental en estos eventos. Y como ustedes saben, el año ambientalmente anterior, como él había prometido en su campaña, nos regaló, al aniversario de Ciudadela, nos regaló a Silvio Brito y este año estuvo pendiente también. Y en campaña nos prometió que nos iba a pavimentar esta vía que tiene cerca de 50 años y nunca, nunca, ningún mandatario lo había hecho. Entonces, él dijo, no, esa pavimentación y fueron las primeras calles pavimentadas en Barranca Bermeja. Las actividades culturales durante el fin de semana culminaron en el barrio Buenavista, donde también se desarrollaron diferentes jornadas en el marco de su aniversario. Ahora, nuestros adultos mayores reciben un apoyo integral por parte del municipio que consta de alimentación, recreación, capacitación, apoyo psicosocial y atención primaria en salud, porque para la Ciudad Futuro los adultos mayores son importantes. Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Barranca Bermeja, Ciudad Futuro. Y otros que estuvieron de fiesta este fin de semana fueron los tenderos. Allí también hizo presencia la Secretaría de Desarrollo Económico y Social para celebrar la fiesta de estos personajes tan necesarios y tan queridos por todas las comunidades. Con concursos, rifas y capacitaciones, la Secretaría de Desarrollo Económico y Social celebró el Día Nacional del Tendero en el Coliseo de la Escuela Normal Superior Cristo Rey. El Día de Integración entre proveedores y los tenderos de la ciudad es un evento que nos ha apoyado la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Tenemos los expositores más importantes de lo que son las tiendas. Proveedores netamente barranqueños y de la región también hicieron parte de esta celebración promocionando los diferentes productos que no pueden faltar en los hogares barranqueños. Es bueno que la alcaldía que está patrocinando este evento tenga en cuenta a todos los tenderos en su día y para tener un día de esparcimiento con los otros tenderos, con la familia. Muy bueno. Felicitaciones al señor alcalde. Primero, pues, agradecerle al alcalde que estuvo en cuenta a todos los tenderos y, pues, vincularnos, haciéndonos conocer nuestros productos que son netamente barranqueños. Para que conozcan el producto tan indispensable que es el arroz para los hogares y también para los tenderos. Varias empresas se vincularon a esta celebración, al igual que el Grupo GAULA de la Policía Nacional, para invitar a los tenderos a ser parte de la campaña Yo no pago, yo denuncio a través de la línea 165. La Administración Municipal le desea un feliz día a todos los tenderos de la ciudad. Este 19 de noviembre se presentará formalmente el proyecto que pretende dignificar a los habitantes de la calle, una comunidad que ha estado constantemente acompañada por la Administración Municipal a través de sus diferentes secretarías. Silvio Ángel Duque tenía un sueño que truncó las drogas. Yo pertenecía a la brigada muy número 7 en San José del Guaviare a vivir muchas guerras y por motivo de eso tuve secuelas mentales y todo eso y también consumía mucho allá y eso me llevaba mucho a generar depresión y muchos problemas con mis comandantes. Me retiré, perdí mi carrera en vano. Desesperado y triste, Silvio, oriundo de Puerto Berrío, Antioquia, llegó a Barranca Bermeja hace nueve meses producto del consumo excesivo de alucinógenos. Él habitó durante cuatro meses el sector de Cristo Petrolero hasta que apareció, como dice él, un ángel. Gracias a Dios él envió, se puede decir que un ángel porque un excomandante mío que me vio aquí, él me rescató de acá del Cristo y me llevó a la fundación. Yo no conocía la fundación gracias a él, se llamaba Luis Fontanilla y gracias a él me llevó a la fundación, me dieron el apoyo y sí, conocí la palabra y me ha dado fortaleza para yo estar en mi proceso rehabilitándome. Ahora Silvio acompaña las jornadas con los habitantes de la calle que lideran la alcaldía municipal a través de la oficina de planeación municipal, la Secretaría de Salud y Desarrollo Económico y Social. Estas campañas son buenas para la gente de los habitantes de calle, lo cual yo fui un habitante de calle, sinceramente la gente lo menosprecia a uno, la sociedad lo menosprecia a uno. En esta jornada se logró atender a más de 45 habitantes de calle, con lo que se busca brindar una atención primaria en salud a esta población. Estamos respondiendo a la política pública, nuestro alcalde, el Quindaví Bueno Altaona, nuestra gestora social, la doctora Ginelay Fernández, a través de nuestra líder, la secretaria de Salud, la doctora Claudia Pilar Pérez Castillo, quien ha, con su equipo de trabajo ha hecho realidad este sueño en el día de hoy en donde estamos nosotros apoyando a la población habitante de calle para mejorar la calidad de vida. Silvio Ángel seguirá su proceso de rehabilitación agarrado de la mano de Dios, con lo que espera convertirse en un ejemplo para las demás personas. Cristo es la mejor solución, Cristo es mi amigo, mi verdad y mi luz, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Alcaldía Municipal Ecopetrol, la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema Ansped y FUPAD invitan a toda Barranca Bermeja a la segunda feria empresarial del programa Cerrando Brechas. Allí encontrarán artesanías, gastronomías, productos para el hogar, entre otros. Esta actividad se llevará a cabo en el Parque a la Vida los días 15, 16 y 17 de noviembre a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Los esperamos. Las promesas son para cumplirlas. El gobierno municipal prometió la instalación de un punto Vive Digital Plus en el Instituto Técnico Superior Industrial y así se hizo. Veamos a continuación cuáles son las instalaciones de este nuevo punto Vive Digital. El Instituto Técnico Superior Industrial ya cuenta con Punto Vive Digital Plus, espacio para que estudiantes y comunidad en general disfruten de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Ya se cuenta equipado, señalizado, con las licencias y listo para trabajar. Estamos en espera que el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones nos entregue formalmente el punto, nos indique una capacitación con respecto a la administración y próximamente estaremos inaugurando y poniendo a disposición de la comunidad el punto para que ellos disfruten y dejen volar su imaginación para el trabajo y el beneficio de todos. El lugar cuenta con salas de entrenamiento, innovación, entretenimiento y un centro de contenidos digitales, además de generar inclusión con equipos para personas en situación de discapacidad. Contamos con espacios para que las personas en situación de discapacidad estén en ellos, en especial en situación de discapacidad virtual tenemos el software de Convertik sobre el cual ellos van a poder trabajar y tenemos una impresora braille y un teclado braille y una lupa grande para que puedan trabajar y también poder innovar y poder usar nuestros servicios que aquí brindamos. El entusiasmo de los estudiantes es evidente quienes aseguraron aprovecharán y cuidarán estos espacios que buscan fortalecer su proceso de formación. Me parece súper bien porque han hecho varias cosas, esto es algo nuevo para la institución, esto es como algo más avanzado que nosotros podemos expresar a todos. La importancia de esto es como para la tecnología, las animaciones. Yo quiero invitarlos a todos ustedes a que vengan acá o echen un vistazo y miren la verdad, no es mentira lo que estoy diciendo, esto es maravilloso, ustedes llegan acá y se emocionan, los invito a que también ayuden a cuidar. Me parece excelentemente bien, incluso porque podemos explotar todas nuestras actividades, toda nuestra imaginación, o sea, acá no hay límites de nada, lo que queramos hacer o lo podemos, si tenemos perseverancia y también cultura ciudadana, lo que se le llame para respetar y cuidar las cosas, porque esto es de nosotros, si nosotros dañamos esto, ¿quién sale perdiendo? Nosotros mismos. Los colegios del CAS y técnico de comercio contarán también con un punto Vive Digital Plus, espacios con los que se busca promover el uso de las TIC y aportar a la disminución de la brecha digital en el municipio. Acompañada de todos los líderes comunales tanto del área urbana como rural de Barranca Bermeja, me despido, no sin antes recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Alcaldía, Municipio, Barranca Bermeja y El Quimbueno, asimismo que pueden seguir al primer mandatario en su cuenta de Twitter arroba El Quimbuenoa. Recuerde, esta es una muestra de que Barranca Bermeja está pensada para el desarrollo, proyectada para el liderazgo y se construye para la grandeza de todo un país. Hasta pronto. Aquí empiezan las buenas noticias de la ciudad futuro. Barranca Bermeja, moderna, segura y productiva.